Música Es diversa la situación en realidad en la región, sin embargo hay un interés creciente por trabajar la ética en la investigación. Particularmente tiene un surgimiento basado en los centros de bioética o en los comités de bioética producto del interés en la investigación clínica. A partir de ahí hay todo un surgimiento de ciertos dilemas éticos que se ha ido expandiendo en las universidades de América Latina. En ese contexto las universidades empiezan a trabajar también mecanismos de apoyo, sobre todo en temas éticos en los proyectos de investigación que se presentan en las convocatorias de las universidades. Y me parece que el gran desafío que están ahora teniendo las universidades tiene que ver con no perder la reflexión ética sobre esas herramientas y sobre esos instrumentos que hacen a la evaluación de los proyectos de investigación. Y también todo el desafío que tiene que ver con la investigación interdisciplinaria, bueno, ver cómo diferentes instrumentos y diferentes espacios de debate pueden ayudarnos a tener mejores reflexiones sobre la ética en la investigación. La ciencia de la gestión y la ética en ciencia de la gestión no es un objeto tradicional. Este es un objeto que siempre ha tenido una investigación muy restrictiva. Entonces pensar en un pasito atrás y pensar la ética en investigación en ciencia de la gestión la verdad que es un tema muy original. Por otra parte también las investigaciones en ciencia de la gestión siempre han tenido un enfoque muy práctico, muy instrumental, basado en herramientas y eso ha impedido muchas veces la reflexión ética de fondo en este ámbito de estudio. Y también pensar un poco que todas las implicancias que esto puede tener con respecto a ser un faro para otras escuelas de gestión, ser un faro para la región que no está trabajando temas de ética en investigación en ciencia de la gestión en Latinoamérica, me parece que hay una oportunidad muy grande porque me parece que es pionera la universidad en trabajar este tema que involucra como sujeto de estudio a las instituciones. Ha crecido mucho esta agenda pública de lucha contra la corrupción y en realidad las universidades nunca han estado muy preocupadas por estudiar la corrupción, por estudiar cuáles son las implicancias sociales, cuáles son los impactos económicos de la corrupción. También ha existido falta de interés muchas veces en estudiar hacia adentro de las universidades la propia dinámica que se da con respecto a los aspectos éticos, organizacionales o institucionales de la universidad. Con lo cual me parece que esta agenda que se da a nivel social puede ser también un disparador para que dentro de las universidades se empiece a trabajar la ética en sus procesos institucionales. Hay varios elementos que se están empezando a trabajar, obviamente muchos basados en innovación tecnológica, temas de transparencia por ejemplo, que las investigaciones tengan un fuerte componente de transparencia para generar confianza en sus interlocutores, no solo en la comunidad académica en general, sino muchas veces en los pares de la investigación, que muchas veces son el círculo de legitimación con respecto a ciertos procesos de investigación. También incentivos positivos, las universidades están empezando a trabajar la reflexión ética y los incentivos a favor de comportamientos éticos dentro de la investigación. Y después uno de los grandes desafíos que también implica ciertas innovaciones es ver cómo trabajar el tema de la cooperación técnica, el tema de la asistencia técnica, el tema de las consultorías dentro de las universidades, que muchas veces escapa al ámbito de investigación y que parece que están tratando de unirse ciertos parámetros a la hora de reflexionar éticamente también sobre esas intervenciones. La verdad que lo que veo es que hay una base muy interesante para construir un faro en la región con respecto a la ética en la investigación, sobre todo en ciencias sociales, en ciencias humanas. Me parece que hay una serie de instituciones, una serie de organizaciones internas en la universidad, a su vez como mucha información de la cual se puede crear valor, se puede generar nuevas instancias de comunicación para tener impacto en la comunidad académica y en la comunidad de profesores, y sobre todo en tener debates y reflexiones dinámicas con respecto a la ética en la investigación. Así que celebro mucho todas las iniciativas que están desarrolladas. ¡Suscríbete al canal!